Recomendación Editorial Hola futuros lectores, mi nombre es Fernanda Rodríguez Vázquez, estudiante de la Licenciatura en Mercadotecnia en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y el día de hoy les quiero hacer una introducción literaria al libro Se con 25 años, una historia que todos contaremos. Esto debido a que fue un proyecto muy importante para nuestra alma materuja, la creación de esta dependencia universitaria, el Centro de Comunicaciones y dedicada a sus 25 años de evolución y superación. Proyecto del cual fue partidario el compañero Juan Manuel Pérez Guzmán, quien plasma entre líneas el desarrollo del Centro de Comunicación para rescatar su memoria y la historia del quehacer global de esta dependencia universitaria. Llevada a cabo por todo el personal cuyos resultados han ido dejando huella alrededor de estos 25 años. Recuerda que puedes tener acceso a esta colección de libros a través de la consulta del Catálogo de Publicaciones Culturales de la UJAD, en la página pculturales.ujad.mx y encontrar contenido parecido en nuestras redes sociales arroba cultura y en bajo UJAD. Somos Lectura UJAD. Editorial Cultural UJAD. Estudia en la Duda. Acción en la Fe.